De aquel hombre Me acuerdo Y no han pasado sino dos siglos Desde que lo vi No anduvo ni a caballo ni en carroza A puro pie deshizo las distancias Y no llevaba espada ni armadura Sino redes al hombro Hacha o martillo o para Nunca apaleó a ninguno de su especie Su hazaña fue contra el agua o la tierra Contra el trigo para que hubiera pan Contra el árbol gigante para que viera de ella Contra los muros para abrir las puertas Contra la arena construyendo muros Y contra el mar para hacerlo parir Lo conocí y aún no se me borra Cayeron en pedazos las carrozas La guerra destruyó puertas y muros La ciudad fue un puñado de cenizas Se hicieron polvo todos los vestidos Y él para mí subsiste Sobrevive en la arena Cuando antes parecía todo imborrable Menos él En el ir y venir de las familias A veces fue mi padre o mi pariente O apenas si era él O si no era Tal vez aquel que no volvió a su casa Porque el agua o la tierra lo tragaron O lo mató una máquina o un árbol O fue aquel enlutado carpintero Que iba detrás del ataúd Sin lágrimas Alguien, en fin Que no tenía nombre Que se llamaba metal o madera Y a quien miraron otros desde arriba Sin ver la hormiga Sino el hormiguero Y que cuando sus pies no se movían Porque el pobre Cansado Había muerto No vieron nunca que no lo veían Había ya otros pies En donde estuvo Los otros pies Eran él mismo También las otras manos El hombre Sucedía Cuando ya parecía transcurrido Era Él mismo de nuevo Allí estaba otra vez Cavando tierra Cortando tela Pero sin camisa Allí estaba y no estaba Como entonces Se había ido Y estaba de nuevo Y como nunca tuvo cementerio Ni tumba Ni su nombre Fue grabado sobre la piedra Que cortó sudando Nunca sabía nadie Que llegaba Y nadie supo Cuando se moría Así es que Solo cuando el pobre pudo Resucitó otra vez Sin ser notado Era el hombre sin duda Sin herencia Sin vaca Sin bandera Y no se distinguía Entre los otros Los otros Que eran él Desde arriba Era gris como el subsuelo Como el cuero Era parto Era amarillo Cosechando trigo Era negro Debajo de la mina Era color de piedra En el castillo En el barco pesquero Era color de acú Y color de caballo En la pradera ¿Cómo podía nadie Distinguirlo Si era el inseparable El elemento Tierra Carbón O mar Vestido de hombre Donde vivió Crecía Cuando el hombre Tocaba La piedra hostil Quebrada por sus manos Se convertía en orden Y una a una Formaron la recta claridad Del edificio Hizo el pan Con sus manos Movilizó los trenes Se poblaron De pueblos Las distancias Otros hombres Crecieron Llegaron Las abejas Y porque el hombre Crea Y multiplica La primavera Caminó al mercado Entre panaderías Y palomas El padre El padre de los panes Fue olvidado El que cortó Y anduvo machacando Y abriendo surcos Acarreando arena Cuando todo existió Ya no existía El daba su existencia Eso era todo Salió a otra parte A trabajar Y luego Se fue a morir Rodando Como piedra Del río Aguas abajo Lo llevó La muerte Yo Que lo conocí Lo vi bajando Hasta no ser Sino lo que dejaba Calles que apenas Pudo conocer Casas Que nunca Y nunca Habitaría Y vuelvo a verlo Y cada día Espero Lo veo En su ataúd Y resurrecto Lo distingo Entre todos Los que son Sus iguales Y me parece Que no puede ser Que así No vamos A ninguna parte Que suceder así No tiene gloria Yo creo Que en el trono Debe estar Este hombre Bien calzabado Y coronado Creo Que los que hicieron Tantas cosas Deben ser dueños De todas las cosas Y los que hacen El pan Deben comer Y deben tener luz Los de la mina Basta ya De encadenados Grises Basta De pálidos Desaparecidos Ni un hombre más Que pase Sin que reine Ni una sola mujer Sin su diadema Para todas las manos Guantes de oro Frutas del sol A todos los oscuros Yo conocí a aquel hombre Y cuando pude Cuando ya tuve la voz En la boca Cuando ya tuve los ojos En la cara Lo busqué entre las tumbas Y le dije Apretándole un brazo Que aún no era polvo Todos se irán Todos se irán Tú quedarás viviente Tú encendiste la vida Tú hiciste Lo que es tuyo Por eso Nadie se moleste Cuando parece que estoy solo Y no estoy solo No estoy con nadie Y hablo para todos Alguien me está escuchando Y no lo saben Pero aquellos que canto Y que lo saben Siguen naciendo Y llenaránme el mundo ? No 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 Gracias por ver el video.